Buenos días a todos desde el Ministerio de Defensa. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy el general de división Pedro José García Cifo, director general de reclutamiento y enseñanza militar. Quería, en primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles a todos su presencia en este encuentro. Un encuentro que se lleva a cabo de forma presencial a través de la Academia General Militar, donde alumnos y profesores se han reunido en una representación de ellos en el salón de actos y también en una de las aulas y la sección de enfermería de la Academia. Y también a todas aquellas personas que, por streaming, familiares y amigos, han accedido al sistema y nos están siguiendo. Se trata, sencillamente, de acercarnos desde el Ministerio de Defensa a la Academia General Militar. Para poder conocer de primera mano todo el inicio del curso, el desarrollo del mismo y todas las vivencias que, desde allí, todos los miembros de la Academia que ahora mismo están conectados puedan transmitirnos. Como dije anteriormente, en la conexión están presentes un grupo de alumnos que representan los diferentes cursos de la Academia General Militar, así como un aula en donde se está impartiendo ahora mismo una clase presencial y la sección de enfermería de la Academia General Militar, donde un miembro de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica también se encuentra conectado. Sin más, vamos a comenzar este encuentro y toma la palabra la señora ministra. Muy buenos días a todos. Como ha dicho muy bien el director general, queríamos tener esta reunión para transmitir todo el apoyo, todo el afecto, reconocer el esfuerzo que está haciendo y conocer un poco de primera mano cuál es la situación ahí en la Academia. En este momento, las familias que han querido o que quieren están conectadas también. Nuestro cariñoso saludo a todas las familias que están haciendo un esfuerzo también. Y, sobre todo, queremos que esta reunión sea para que, aparte de que nos transmitan ustedes las inquietudes, la preocupación, cómo lo están viviendo, que nos lo transmitan con absoluta normalidad. Para saber que nosotros aquí, en el Ministerio de Defensa, nos sentimos particularmente orgullosos de todos ustedes. Nos sentimos particularmente orgullosos porque han tomado una decisión en sus vidas, una decisión muy importante, que es la decisión de servir a España, de estar al lado de los ciudadanos. En estos momentos tan complicados y tan difíciles, se están preparando para demostrar esos grandes valores que tienen nuestras Fuerzas Armadas y que ustedes, desde la Academia, están interiorizando, pero que van a ser prácticamente algunos el presente y el futuro. Así que, simplemente decir que esta es una reunión que pretendemos dentro de la formalidad, pero que al mismo tiempo tengan la máxima proximidad, para que ustedes nos expliquen cómo lo ven, cómo lo están sintiendo en esta situación tan difícil. Y nosotros transmitirles el agradecimiento, el reconocimiento y la confianza que tenemos en que ustedes representan ese futuro de estas Fuerzas Armadas, que están dejando tan altísimo el pabellón español, que están al lado de los ciudadanos, que los tuvieron en la Operación Balmis, que los están en las misiones de paz, que están en todas y cada una de las misiones que realizan. Así que, por eso queríamos tener en esta Academia, la Academia de Zaragoza, tan emblemática para todos, tan representativa de lo que es nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército de tierra, pues ese primer contacto. A mí me hubiera gustado poder estar en Zaragoza, como hemos estado en otras ocasiones, también a la secretaria de Estado y a la subsecretaria y al director general. Pero, como no podemos estar ahí, queremos que nos sientan cerca y, sobre todo, que sientan el orgullo que nosotros sentimos de todos ustedes por ese compromiso vital que han tomado de servir a España en las Fuerzas Armadas. Muy bien. A continuación, la señora subsecretaria tomará la palabra. Buenos días a la comunidad educativa de la Academia General Militar de Zaragoza. Mi agradecimiento a los alumnos, porque vosotros representáis a una juventud española preparada, responsable, solidaria, solidaria ante vuestros compañeros y ante vuestras familias. Sois esperanza, sois ejemplo, sois ejemplo e imagen para España. Os enfrentáis a estudios académicos muy exigentes, a una instrucción militar y, además, os enfrentáis al coronavirus. Ese coronavirus que altera vuestras vidas, altera las vidas de vuestras familias. Es difícil la convivencia en esta nueva normalidad, pero lo lograréis, porque lo estáis haciendo bien. También mi agradecimiento a los profesores, porque estáis haciendo un gran esfuerzo pedagógico, tecnológico, frente a los retos que ha supuesto la pandemia. Y, por supuesto, todo lo que comporta en educación, en enseñanza, la nueva normalidad. Pues comporta clases presenciales, pero también clases virtuales. Vosotros sois fundamentales para una enseñanza de calidad, pero también para una instrucción militar de excelencia. Profesores, lo estáis haciendo bien. Me quiero dirigir a los jefes de batallón. Sois esenciales siempre. Pero en este momento quizá os vamos a pedir, porque sabemos que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien, os vamos a pedir algo más. Porque vosotros sois un ejemplo. Sois un ejemplo personal y profesional para todos vuestros alumnos. Eso sabemos que comporta una gran responsabilidad. Hoy tenéis que preparar a nuestros alumnos para hacer frente a grandes desafíos. Desde luego, el primero, el coronavirus. Pero también sabéis que tienen que hacer frente a la fatiga de pandemia, porque tenéis que enfrentaros a la preocupación por su salud, por la salud de sus familiares, por la salud de sus compañeros. También que se tienen que enfrentar antes al confinamiento, ahora hay aislamientos, pero también a la incertidumbre. Vosotros sabéis que hay que combatirla. Lo hacéis cada día y lo estáis haciendo muy bien. Porque contáis con un recurso fundamental, el adiestramiento. Eso que conocéis también, el adiestramiento y la instrucción militar. Pero sobre todo vosotros tenéis un arma poderosísima. Son los valores. Esos valores de disciplina, esfuerzo, capacidad de superación y resiliencia. Señora ministra, nuestros alumnos forman parte de la generación mejor formada de la historia de España. Pero es el sentido de la responsabilidad, el cumplimiento del deber y la solidaridad, por lo que son un orgullo para las Fuerzas Armadas y para España. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. A continuación, pues vamos a comenzar dando la palabra, como lógicamente tenía que ser, al general director de la Academia General Militar, el general de brigada, don Manuel Pérez López. Por favor, mi general, tienes la palabra. Señora ministra de Defensa, buenos días. Sin novedades de la Academia General Militar. Quería comenzar esta pequeña introducción desde Zaragoza señalándole que la Academia continúa con su programa de enseñanza de formación en los diferentes cursos sin novedad. Los dos meses que llevamos desde el inicio del curso han estado marcados por la situación provocada por la pandemia, que en las últimas semanas ha sido, como sabe, de una gran incidencia en la comunidad autónoma de Aragón y especialmente en Zaragoza. Esta situación, lógicamente, ha afectado tanto a los cadetes como a sus familias, a las que muchos no han podido ver desde que se empezó el curso. Familias que tampoco han podido acudir a eventos importantes celebrados en esta casa, como ha podido ser el acto de entrega de nombramientos de alféreces a los cadetes de tercer curso, debido a las restricciones impuestas por el COVID. En momentos así afloran aquí en la general, con mayor intensidad si cabe entre los cadetes, valores como la abnegación y el compañerismo, lo que contribuye a aumentar, sin duda, la cohesión en las distintas promociones. Tanto cadetes y profesores como el resto del personal civil y militar de la Academia han mostrado una gran capacidad de adaptación ante esta situación, redoblando sus esfuerzos cuando así se les ha requerido para garantizar siempre en estrecha coordinación y con la total colaboración de nuestros compañeros del Centro Universitario de la Defensa, la mejor formación para los futuros oficiales del Ejército de Tierra, de los cuerpos comunes de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Los caballeros y damas cadetes no han sido ajenos al virus. Aquellos que han permanecido en aislamiento en la Academia, por ser casos positivos o bien por ser contratos estrechos, han recibido la docencia online. A los que por estar aislados no pudieron asistir a algunas de las sesiones prácticas, principalmente en el área de instrucción y adiestramiento, se les han implementado programas específicos que les están permitiendo alcanzar las competencias necesarias no adquiridas en esos momentos. En este sentido, quería destacar el refuerzo y los apoyos que hemos recibido de distintas unidades y centros del Ejército de Tierra a través de nuestra Dirección de Enseñanza y de toda la cadena de mando, principalmente en lo relativo a apoyo sanitario, personal para el servicio de alimentación y recursos tanto humanos como materiales para las tareas de desinfección y limpieza. Sin estos recursos, hubiera sido muy difícil mantener las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento, la vida y la calidad de la docencia en esta situación. Finalizo manifestándole, si me lo permite, mi orgullo por estar al frente de un grupo de profesores, gadetes, personal civil y personal militar, que en una situación como la actual mantienen la moral muy alta y hacen los sacrificios y esfuerzos necesarios para contribuir a garantizar a España los mejores oficiales posibles. Con esto concluyo, señora ministra, quedo a su disposición. Muchas gracias, mi general. A continuación, me gustaría que pudiera intervenir también una persona que también es directamente responsable de la formación de los alumnos, porque gran parte de esta, de la carga lectiva, cae bajo su directa responsabilidad. Se trata del director del Centro Universitario de la Defensa, el profesor doctor Don Francisco Gómez Ramos, que es coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. Por favor, director, tiene la palabra. Señora ministra, buenos días. Como bien ha expresado, la situación nos ha enfrentado a unas circunstancias nunca vividas previamente, pero, como el general, no tengo más remedio que manifestar que me siento orgulloso de la respuesta que todo el profesorado y los alumnos han dado a estas circunstancias. El CUT ha implementado en coordinación con la academia todas las medidas que han sido necesarias para mantener las medidas higiénico-sanitarias impuestas y hemos establecido aulas espejo, de manera que se pueda mantener la distancia de seguridad. Como decía al principio, estas circunstancias dificultan la enseñanza, pero el esfuerzo de los profesores y la atención de los alumnos ha sido suficiente para sobrepasar estas dificultades. Como digo, me siento orgulloso de la respuesta dada. Creo que la academia y el centro estamos coordinando todas las actuaciones para conseguir el objetivo final y este objetivo estoy seguro de que se alcanzará, que no es otro que, como ha dicho el general, proporcionar y, como ha dicho la subsecretaria, proporcionar los mejores oficiales al Ejército español. Señora ministra, quedo a sus órdenes por si tiene alguna pregunta o algún interés particular. Muy bien, muchas gracias, director. Somos conscientes de la responsabilidad que tiene en el centro, porque, al fin y al cabo, es el responsable y directo de que los alumnos, al final de su formación, puedan adquirir la titulación de Ingeniería de Organización Industrial. Muchas gracias por todo. A continuación, vamos a pasar a, tal y como ha mencionado la señora subsecretaria, darle la palabra a uno de los jefes de batallón, que directamente, de alguna manera, pues es también un responsable y directo de la vida, del funcionamiento diario, de cómo llevan esta situación los alumnos. Así que, sin más, por favor, el jefe del primer batallón, si pudiera dirigirnos unas palabras. Antes de que tome la palabra, saludarle nuevamente. Yo creo que, para los alumnos que están ahí, usted es un referente, es un referente de valores, es un referente de defender la paz en el mundo, poniendo en riesgo su vida. Se lo dije cuando le entregué en una ocasión el premio. Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Es importantísimo que usted esté ahí transmitiendo esos valores. Y créame que España tiene una deuda con usted, la deuda que tiene con todos los hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Pero no quería desaprovechar esta oportunidad para volver a decírselo nuevamente. Cuando alguien como usted y como los casi 3.000 hombres y mujeres que tenemos a lo largo de las misiones del mundo son capaces de defender con su vida valores en otros países, quiere decir que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ustedes. Así que yo, se lo repito nuevamente, es un ejemplo para todos ustedes. Y creo que para la academia es un lujo poder contar con usted. Muchas gracias. Buenos días, señora ministra. Primero, agradecerle sus palabras, como no. Y, bueno, decir que ahora tomo la palabra como jefe del primer batallón, como un humilde jefe del primer batallón, que creo representar también al resto de jefes de batallón. Como ha dicho la señora subsecretaria, acepté el reto con ilusión, este reto de alta responsabilidad, de dirigir a nuestros hombres y mujeres hacia el lugar donde queremos que estén. Quería decir en mi intervención o destacar las cosas que, como jefe de batallón, he visto, he oído y he podido sentir en estos dos meses de curso. El día, ahora hace dos meses, entre el 10 y el 14 de septiembre, yo digo coloquialmente que me nacieron 522 hijos e hijas adoptivos. Porque realmente así lo siento, lo siento y así se lo he podido transmitir muchas veces a ellos mismos. Al difícil reto que supone el pasar de la vida civil a la militar, con todo ese grado de incertidumbres a las que se enfrentan jóvenes de edad muy corta, con poca experiencia y en ocasiones con poca madurez, se unía el reto de hacerlo en estas condiciones tan dificultosas. Ha sido mi preocupación, y creo que es el de todos los mandos de esta academia, también velar por el bienestar y la moral de los cadetes. Es complicado. Esa misión es altamente complicada. Porque los tiempos dedicados a la instrucción y a la enseñanza y al estudio, desgraciadamente no pueden ir acompañados de ese necesario descanso que sabemos los que hemos participado en misiones en el exterior. Y es importantísimo para la moral, para la salud mental, que luego se traduce en resultados académicos y de instrucción. En este sentido, quiero destacar el esfuerzo que están haciendo. A mí me sorprenden diariamente. Su actitud parece la de un militar ya formado. Yo creo que ante la adversidad el español se crece, y un militar español todavía más si cabe. Se ha mencionado también el apoyo de los familiares. Yo también ahí quería hacer un guiño, porque sé que nos están escuchando. Trato de hacer el esfuerzo de llamar a dos, tres padres y madres al día. Y no solo lo hago para reconfortarles, para transmitirles tranquilidad, sino que yo casi recibo más de lo que doy. A través de ellos, conozco la verdad. Sé de la situación de los cadetes, puesto que ellos con sinceridad se lo transmiten a sus padres. Yo quiero transmitir mi gratitud. Mi gratitud hacia ellos, sobre todo por la confianza que nos han depositado en los instructores, en los mandos, en los profesores, puesto que nos han dado sus vidas por unos meses y nos han confiado su formación y su salud, cosa que es muy de agradecer. Con ello yo creo que demuestran su generosidad y amor a España también. Esta academia, como también ha dicho nuestra subdirectora, es una escuela de valores y de virtudes militares. Está claro que los alumnos están recibiendo una inyección de esos valores de manera acelerada, intensa. Valores como el espíritu de sacrificio, que creo que lo están demostrando en su grado máximo, y el compañerismo. Es otra de las cosas que sí que quiero destacar. Ante la adversidad, la unión hace la fuerza y lo están demostrando también. También se ha dicho agradecer a los mandos tanto de mi batallón y a los profesores de mi batallón como del resto por ese esfuerzo suplementario que hacen día a día, de adaptación a las nuevas tecnologías. Sabemos que la enseñanza de esta academia es de alto nivel y prestigio y se están esforzando por mantener esos niveles día tras día, sacrificando horas, sacrificando a sus familias también y adaptándose a las nuevas circunstancias, nuevas distancias, nuevas formas de enseñar. Todo ha cambiado y lo están haciendo con una capacidad y una flexibilidad admirables. Y, por último, señora ministra, transmitir mi esperanza y también mi orgullo. Yo sé que se está repitiendo esa palabra, pero es que es la que sentimos todos. El orgullo y la esperanza de que estas promociones, tanto la mía, la 80, como las que coexisten ahora mismo en la academia, van a ofrecer a las Fuerzas Armadas y al conjunto de los españoles, que somos a quienes servimos, unas promociones con miembros con un alto nivel de resiliencia, como también se ha dicho, que han crecido en una crisis, que se van a sobreponer no solo a un exigente plan de estudios, sino que además a los rigores de la vida militar. Yo contaré una anécdota. Cada uno, cuando se encuentra un militar de una promoción, siempre su formación, su paso por la academia fue el más duro. Yo no sé qué pasa, pero es verdad que cuando uno habla con alguien dice, no, no, yo cuando estuve en la academia fue mi promoción más dura. Creo que esta promoción, y estas que van a salir en los próximos años, son las promociones mejor preparadas y más válidas de los últimos años. Y como reza nuestro himno, una estrofa de nuestro himno, que dice que en el solar zaragozano mi alma al temple recibió, eso unido al cierzo, eso unido al rigor del campo de maniobras, creo que Zaragoza es una cuna de héroes y espero que así lo vea la sociedad en los años que nos quedan por vivir. Y sin más, quedo a su disposición, señora ministra. Estoy completamente de acuerdo. Zaragoza es una cuna de héroes y además usted que ha tomado la palabra es otro héroe y más. Muy bien, muchas gracias, mi teniente coronel, muchas gracias por estas palabras de esperanza. Nos gustaría que algún otro profesor, por favor, tomara la palabra también y nos dirigiera alguna indicación. Buenos días, señora ministra. Estoy el comandante Jaime del Hoyo, jefe de la 31 compañía de alférez de escadetes de tercer curso. Bueno, el inicio del curso ya se ha comentado las vicisitudes que ha habido, pero un hito principal que teníamos marcado en el calendario, que eran las tres semanas de instrucción y adiestramiento inicial, han salido completamente satisfactorias por parte de tanto alumnos como de profesorado. Ahora mismo nos encontramos ya, los alumnos se encuentran ya en otra batalla, que es en afrontar las clases presenciales y online. Y la moral y la motivación de los alumnos de tercero, como no podía ser de otra manera, ya que son alumnos veteranos, ya si lo deben demostrar, es alta. Y sin más destacar que también se están manteniendo las colaboraciones bilaterales, en nuestro caso en tercer curso, contamos con la presencia de dos alumnos franceses que han venido durante dos meses a realizar su trabajo de fin de grado y además van a vivir todas las vicisitudes empotrados en las compañías de tercero, hombro con hombro con nuestros alférez de tercero. También se encuentran desplegados cinco alumnos de la Academia General Militar en la Academia Francesa para realizar los estudios de un cuatrimestre completo. Y queda a su disposición, señora ministra. Muy bien, muchas gracias, mi comandante. Y ahora ya vamos a pasar a los verdaderos protagonistas, los que constituyen verdaderamente el motivo de ser de esta institución de la Academia General Militar, que son nuestros alumnos. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, por los alumnos que son, de algún modo, más experimentados, los que ya llevaban unos años en la Academia y, bueno, pues las circunstancias de la pandemia les han sorprendido en sus diferentes cursos. De este modo, por favor, si puede tomar la palabra un alumno de cuarto curso. Señora ministra, buenos días. Soy el caballero alférez caete de cuarto curso, Francisco Javier Rodríguez Monteverde. Soy del Arma de Ingenieros y, con respecto a esto, desde el principio de curso, las vicisitudes en las que se encuentra y se encontraba España han marcado de forma muy clara todas las actividades que se han ido desarrollando, pero no ha impedido el que se hayan adquirido satisfactoriamente unos buenos resultados. En concreto, y por lo que el Arma de Ingenieros respecta, tuvimos tres semanas de instrucción propia de la especialidad fundamental que acabamos de adquirir y, intercaladas a esas tres semanas, de instrucción de zapador ligero y de lucha contra artefactos explosivos improvisados, hemos tenido también lo que para la mayor parte, bueno, para todos los alféreces de cuarto prácticamente, es la mejor experiencia hasta ahora, de las prácticas de mando de pelotones y secciones de primer curso, del primer batallón. De esta forma, hemos podido ver las dificultades, tanto lo que un combatiente normal, regular, podría percibir con respecto a esta situación y también hemos visto las dificultades que para el mando suponen esta situación. Por otra parte, con respecto al inicio de las clases, en concreto, en cuarto curso y en la especialidad fundamental de Ingenieros, contamos con un aula lo suficientemente grande, afortunadamente, para que no haga falta desdoblar al personal en diferentes aulas y yo considero que ayuda en la docencia, ya que hay diferentes asignaturas, como por ejemplo cálculo de estructuras, en la que se imparte de una forma más tradicional con problemas realizados en la pizarra y demás, que es una ventaja que tenemos al disponer de ese tipo de aulas. Por otro lado, y para terminar, considero que esta situación, no solamente para los cadetes de la academia, sino para todo el personal que trabaja aquí y fuera de la academia, en el mundo civil, esta es una situación que está siendo difícil para absolutamente todo el mundo y en este momento, y por lo que a mí como alférez de cuarto respecta, se nos está exigiendo afrontar toda esta situación con una responsabilidad, si cabe, mayor a la que se podría exigir en una situación normal y el alférez de cuarto está respondiendo adecuadamente a las circunstancias en las que vivimos aquí y así es como nos lo han transmitido nuestros jefes y así es como se ve día a día la gran respuesta por parte del personal e integramos el batallón de cuarto curso. Y sin otro particular, señora ministra, queda a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Nada, ahora sí que nos gustaría escuchar, por favor, a otro alférez, en este caso de tercer curso, para que nos cuente cómo va el curso de tercero, cómo van las diferentes actividades y sobre todo la vida diaria que lleváis el tercer año. Buenos días, señora ministra. Soy el alférez Alfonso Pardo de Santayana Castro, de tercer curso. Y, bueno, transmitirle que soy alumno, accedí a la Academia General Militar por promoción interna tras servir tres años en la brigada paracaidista como soldado. Actualmente estoy casado y tengo un hijo de seis meses que nació en mitad de la pandemia y toque ha marcado claramente toda mi progresión durante el año pasado, durante el curso pasado y este que ha comenzado. El curso comenzó con las tres semanas de instrucción. Para un alférez de tercero, estas tres semanas son vitales, pues al finalizar este año elegimos nuestra especialidad y no sabíamos cómo iba a afectar la situación de la pandemia a esta instrucción. Si íbamos a poder llevar a cabo las actividades que se habían marcado, etcétera. Y efectivamente se han llevado las tres semanas sin ningún tipo de novedad, con las restricciones necesarias para mantener la seguridad y combatir el coronavirus. Se han llevado las tres semanas de instrucción con gran satisfacción por parte de mis compañeros de la promoción en general. Por otro lado, se transmitió por parte de la academia que hasta el 1 de octubre permaneceríamos confinados y así se marcó. Al finalizar las semanas de instrucción, nos enfrentamos al mes de octubre con algo más de incertidumbre. Y por mi parte, en el sentido de, pues, como alumno con familia, con externado, tuve que permanecer confinado, como no podía ser menos, en la academia. Mi mujer, es verdad que ha sufrido las consecuencias de este confinamiento. Bueno, transmitiendo, yo tratando de transmitirle la paz y la serenidad que podía durante estas semanas, al final nos hemos podido ver poco más de una semana, pero teniendo la esperanza y la confianza en los mandos de que esta situación seguiría hacia adelante, de que mejoraría. Y así es. Transmitirle que la promoción está confiada, tranquila, esta situación está contribuyendo a la unidad de la promoción, tratando de ser un ejemplo para el resto de promociones y buscando mejorar de cara al empleo que se nos va a exigir al terminar la academia, de esa ejemplaridad, ese mando que se nos va a conceder y que la moral de la promoción sigue intacta, que la voluntad de vencer sigue intacta. Con esto queda a su disposición, señora ministra. Muchas gracias. Yo no sé si su mujer nos estará viendo o no, estará conectada, pero también nos está viendo, su mujer, en este momento. Bueno, pues también felicitarla a ella por la maternidad en este caso, pero la importancia que tienen las familias, yo sé que por eso es un poco este acto, queríamos que también las familias fueran partícipes, que sé que es duro y difícil para ellas, pero estoy segura que su mujer y el día de mañana su hijo, que con su apellido seguro que tendrá también tradición militar, estoy segura de que sentirán muy orgullosos de su padre y de todos ustedes. Enhorabuena y felicidades a usted y a su mujer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otro grupo de alumnos, alumnos que se han sumergido en el mundo militar durante el presente curso académico y que han tenido que vivir la imposición de las normas y el régimen estrictamente militar con las normas que de forma añadida nos ha impuesto la pandemia. Por eso me gustaría que un alumno de primer curso nos dirigiera la palabra. Buenos días, señora ministra. Soy el caballero caete de primer curso Jaime Muriel López. Tengo 18 años e ingresé en la academia el 10 de septiembre. Comencé el periodo inicial de adaptación y de formación y a los pocos días de llegar a la academia empecé a tener síntomas leves compatibles con el coronavirus. Por lo cual, siguiendo el protocolo establecido, se me aisló, se me realizó un test PCR y di resultado positivo. Por lo que guardé cuarentena, durante la cual no tuve prácticamente síntomas y dediqué mi tiempo a estudiar y adelantar temario. Lo que sí me afectó fue no poder realizar todos los días de instrucción y de maniobras junto a mi sección, pero afortunadamente hemos podido recuperar esos días de formación durante varios fines de semana. Finalmente, a pesar de las circunstancias difíciles que he vivido, considero que ha sido una experiencia positiva, la cual estoy seguro que me va a ayudar en el futuro y definitivamente puedo decir que me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en la Academia General Militar. Quedado a su disposición, señora ministra. Muchas gracias. Me alegro de que ya está usted recuperado del todo, ¿no? Ya está recuperado del todo. Sí, señora ministra. Yo creo que también, usted fíjese, con 18 años también es el ejemplo para muchos jóvenes que tienen que saber que no es un problema de mayores, que es un problema de todos. Y ese llamamiento a la responsabilidad, que desde luego ustedes en la Academia lo hacen y son un ejemplo, ¿no? Así que yo y todos el equipo de dirección le queremos, nos congratulamos mucho de que haya superado. Han sido momentos especialmente difíciles, porque cuando uno tiene da positivo, pues supongo que internamente, en un momento de su vida nuevo, habrán pasado muchas cosas por la cabeza. Pero yo estoy segura de que sale muchísimo más reforzado con esos valores de los que estamos hablando para servir en su día a España. Así que me alegro muchísimo de que ya esté recuperado del todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, junto a los alumnos del Cuerpo General del Ejército de Tierra, también se están formando, y este año hay nuevas promociones, alumnos del Cuerpo de Intendencia y alumnos del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Entonces, me gustaría que un alumno del Cuerpo de Intendencia, por favor, nos dirigiera la palabra. Buenos días, señora ministra. Soy la dama al Férez Cadete Yolanda González Fenoid, del segundo curso del Cuerpo de Intendencia. Agradeciendo esta gran oportunidad que se me ha ofrecido, me gustaría, en primer lugar, comentar que las distintas personas que formamos parte de la Academia General Militar no somos para nada ajenas a la difícil situación por la que está atravesando nuestro país y lamentamos profundamente la misma. En mi caso particular, a la difícil situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo desde el mes de marzo, se le sumó el hecho de tener a mi marido desplegado en la misión internacional de apoyo a Turquía, lo cual me dificultó, en cierto modo, un poco más las cosas. Pero, a pesar de la tristeza y la añoranza que en aquel momento pudiese tener, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza y nada ha impedido que no me sienta orgullosa tanto de él como del resto de mujeres y hombres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas y que nos representan en el exterior, porque, además, creo que somos un claro ejemplo internacional y que así lo hemos demostrado tanto en la Operación Balmis como en la Operación Baluarte. Reconozco que la vuelta a la Academia en septiembre fue bastante complicada, especialmente por la incertidumbre de no saber cuándo volveríamos a ver a nuestros familiares, a nuestros padres, hermanos, hijos, maridos. Y, especialmente, me gustaría hacer hincapié que respecto a los distintos miembros que formamos parte del glorioso Cuerpo de Intendencia, se me permite dicho calificativo, porque, en nuestro caso, los alumnos que accedemos al Cuerpo de Intendencia somos gente que ya contamos con un título universitario previo. En mi caso, soy licenciada en Derecho y, por tanto, ya tenemos una experiencia laboral previa, una cierta madurez y una cierta edad y, en muchos casos, cargas familiares que nos dificultan también el hecho de estar aquí y nos dificultan también la situación del confinamiento que estamos sufriendo. Pero, bueno, como todo en esta vida, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y, en nuestro caso, esta situación nos ha permitido forjar nuevos lazos entre los compañeros y ya no somos compañeros, como yo digo, sino que somos una pequeña gran familia. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar en estos momentos y con el hecho de servir a España. Sin nada más que añadir, quedo a su disposición, señora ministra. Sí, muchísimas gracias. Aparte de que, efectivamente, creo que son una gran familia. Decirle que, como usted bien decía, estamos muy orgullosos, lo he dicho yo y mi intervención, de los hombres y mujeres que están en este momento sirviendo a España en el extranjero. Así que hágame el favor, cuando hable con su marido, de transmitirle mi enhorabuena, mi reconocimiento y a todo el contingente que está en Turquía. Al final, las Fuerzas Armadas son una gran familia, hasta en donde estén, en Zaragoza, en Turquía, y si nos permiten a nosotros también formar parte de esa familia, que son ustedes. Así que le pido, por favor, que transmita también a su marido. El reconocimiento sé que es muy duro. Estando muy lejos, yo hablo de vez en cuando con los de las misiones, y, bueno, pues a la lejanía se une la preocupación y la situación. Y eso pone todavía mucho más de relieve el esfuerzo de lo que ustedes hacen. Así que le pido, por favor, que se lo transmita a su marido y a todos sus compañeros en el contingente en Turquía. Muy bien, muchas gracias. Nos gustaría ahora poder escuchar a otro alumno, concretamente del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Por favor. Buenos días, señora ministra. Soy el caballero cadete Antonio Enrique González Reina, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. Aunque ya tengo cierta experiencia en lo que es la formación militar, porque previamente fui soldado y posteriormente sargento del Cuerpo General, sí que es cierto que este curso estamos encontrando, o estoy encontrando bastantes dificultades, puesto que estoy casado y tengo un hijo de cinco meses. Con lo cual, como puede entender, compaginar el ámbito familiar y el laboral se está haciendo bastante complicado. A pesar de esto, sí he de decir que el currículo académico se está siguiendo con una relativa normalidad hasta el momento. Hasta el momento, nuestra sección ha realizado unas maniobras alfa, ha realizado también alguna carrera de nivel batallón y hemos participado en varias actividades de recorridos topográficos en el campo de maniobras de San Gregorio. Todo esto, a pesar de la situación tan difícil, las medidas tan duras que estamos soportando, sin que en mi sección haya habido ningún caso de coronavirus, lo que quiere decir que las medidas están funcionando y que estamos trabajando con gran disciplina para prevenir esta situación. Aparte de eso, bueno, recordar que nuestro paso por la academia es bastante breve. Nosotros en diciembre, si todo va bien y esperemos que sea así, partiremos para la Escuela Politécnica del Ejército en Madrid, pero que no por ello es menos importante. Sobre todo, quiero recordar que los alumnos de acceso directo, compañeros míos, es su primer trato con el Ejército, su primera impresión y de aquí obtendrán los valores necesarios para en el futuro ser buenos oficiales, al igual que nosotros los compañeros de promoción. Sin más, decirle que afrontamos el último tramo de nuestra etapa aquí con ilusión, con energía. Estamos trabajando y haciendo todo lo posible por el nota aquí con la cabeza bien alta y con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Queda a su disposición, señora ministra. Muy bien, muchas gracias. Una vez ya visto los diferentes alumnos dentro del Salón de Actos, como saben y ya mencioné anteriormente, hay una aula donde se está desarrollando una clase teórica, concretamente con alumnos de segundo curso, en donde el capitán Jiménez es el profesor y está impartiendo una clase de explosivos. Nos gustaría poder dirigirnos a ese aula y conocer un poco las impresiones tanto del profesor como de alguno de los alumnos que se encuentre allí. Por favor. Buenos días, señora ministra. Soy el capitán Felipe Jiménez, profesor de segundo curso. Estamos ahora mismo dando una teórica sobre explosivos a mi sección, la 211, que cumpliendo con las medidas contra los contagios y el COVID, tenemos repartidos en dos aulas y a la vez estamos dando en un aula presencial, que es la que puede ver ahora mismo, y el aula continua, que es una aula virtual que puede seguir al mismo tiempo la imagen y el audio. Las medidas anti-COVID han supuesto unos cambios que a los que nos hemos tenido que adaptar, pero que, gracias al esfuerzo tanto de los KBTs como de todos los profesores y de las nuevas tecnologías, estamos consiguiendo esos objetivos marcados en la formación militar. Muy bien, muchas gracias. Por favor, algún alumno puede tomar la palabra. Buenos días, señora ministra, se presenta el caballero cadete Ignacio Bérez y Arturo Herrero, de la 211 elección, el de un compañero. Yo en concreto soy del cuerpo de la Guardia Civil de segundo curso y nada, decirle de este año pues que entramos con ilusión después de haber estado confinados el año pasado y no haber estado aquí recibiendo la formación de manera presencial. Entramos con ilusión, creo que es verdad que fue duro acostumbrarnos a las nuevas medidas que abarcaban todos los ámbitos de la vida aquí en la academia, desde el gimnasio, horario de comida y es verdad que en las maniobras de septiembre no tuvimos ningún caso positivo en segundo y lo que permitió que se pudiera desarrollar nuestro periodo de instrucción sin novedad y es verdad que al empezar el curso académico pues fueron surgiendo algunos casos, en concreto en mi sección y en mi camareta en los que yo vivía, pues fueron positivos, yo afortunadamente fui innovativo y nos confinaron a nivel de sección y con eso se consiguió pues arredicar el foco y en ese tiempo de confinamiento, esos diez días pues pudimos salir las clases online como se ha dicho antes y sabíamos haciendo deporte pues como podíamos con las rutinas que nos iba mandando nuestro capitán y decir pues simplemente señora ministra que para que echamos en falta el volver a casa, el ver a la familia, entendemos también que la situación es difícil en todo el resto de España y nada, pues afrontar lo que queda de año con ilusión para pasar por esta formación de manera presencial aquí en la academia. Queda su disposición señora ministra. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle al profesor sobre todo si hay alguna diferencia con las clases presenciales y online. Por ejemplo, ahora en este momento que lo están haciendo compartido, ¿qué diferencia vería usted o no ve ninguna diferencia? Ministra, hay, bueno, las necesidades normales de no tener la clase a los alumnos en frente, sino que está en otro aula, pero bueno, sí que pueden, ellos pueden seguir tanto mis explicaciones, pueden seguir la presentación y en caso de dudar sí que pueden hacerse partícipe me han de escribiendo, pueden acercarse a la puerta, yo en algunos momentos me acerco a otro aula, hablo con los otros alumnos y como vamos cambiando, vamos haciendo rotaciones para no estar siempre presencial en el mismo aula, todos los alumnos van pasando por el profesor para que el profesor pueda tener contacto con todos los alumnos y ver que la formación se está llevando a cabo de forma correcta. Muy bien, muchas gracias mi capitán y me gustaría felicitar a la organización en la academia el hecho de que hayan podido desdoblar las clases y contar con las infraestructuras necesarias para impartir las diferentes sesiones de este modo porque realmente facilita, como ya estamos viendo en las imágenes, las distancias y el que se puedan impartir las clases con total seguridad. Por último, nos gustaría el poder dirigirnos y hablar con un grupo de personas y concretamente quien las representa que han estado muy directamente implicados con la pandemia y con el apoyo y la ayuda a todo el cuadro de profesores y sobre todo la atención a todos nuestros alumnos. Desde la sección de enfermería se encuentra con nosotros la teniente enfermera Carolina de las Heras que es miembro de la unidad de vigilancia epidemiológica a la que por favor le pedimos que nos dé su impresión sobre el desarrollo del curso hasta ahora. Buenos días señora ministra soy la teniente Carolina de las Heras llevo dos años destinada en el servicio sanitario de la academia y el pasado mes de septiembre pasé a ser la jefa de la unidad de vigilancia epidemiológica de la academia general militar voy a pasar a exponerle las medidas de control del COVID que hemos adoptado en primer lugar a la llegada de los cadetes hicimos test de detección de anticuerpos y test serológicos tanto a ellos como a personal docente y a personal que está destinado en la academia después de ello la incorporación de los alumnos este año fue totalmente distinta a la de años anteriores este año la hicimos de forma escalonada tanto por cursos como en distintas semanas tras incorporarse se establecieron grupos de convivencia a nivel tipo sección y se adaptaron distintos espacios como son las camaretas el comedor aulas para disminuir su aforo esas medidas a nosotros nos han servido de gran ayuda a la hora de realizar el rastreo de contactos cuando hemos tenido un caso positivo lo primero que hemos hecho ha sido aislarle individualmente después junto con mi equipo de cinco rastreadores hemos procedido a efectuar el rastreo de sus contactos estrechos y una vez que los hemos localizado los hemos derivado a los servicios de salud pública y ya ellos son los que han efectuado las PCR pertinentes estos datos los enviamos diariamente tanto a salud pública como al instituto de medicina preventiva de la defensa quería destacar que desde el inicio del curso cuando hemos tenido la sospecha de un caso previo a su confirmación se le ha aislado y se ha procedido también al rastreo de sus contactos aunque no tuviésemos ese caso confirmado y todo esto lo hemos hecho en habitaciones individuales a mitad de octubre recibimos dos mil test de detección rápida de antígeno los cuales nos han servido en gran medida para agilizar todo este proceso que he comentado porque gracias a eso hemos podido en nuestro sistema sanitario en nuestro servicio sanitario más bien dicho perdón hemos podido hacer la detección de casos positivos de COVID y ya para finalizar quería comentar que hasta la fecha la mayoría de los casos que hemos tenido aquí en la academia han sido asintomáticos o con una sintomatología muy leve quedó a su disposición señora ministra pues muchísimas gracias por la labor tan importante además que realiza desde el punto de vista sanitario la realización de test en el rastreo que son un punto muy importante y felicitarnos también de que dentro de todos los casos hayan sido unos casos o asintomáticos o con poca asintomatología así que particularmente ese agradecimiento en estos momentos y esa labor de rastreo que ustedes están haciendo hoy pero que todas las fuerzas armadas están haciendo en toda España de esa forma como lo están haciendo así que particularmente a usted y a sus compañeros transmitanle mi agradecimiento Muy bien Gracias señora ministra Muchas gracias Carolina muchas gracias por el trabajo que hacéis y sin más ya pues ahora ya cedo la palabra a la señora ministra para concluir el acto Bueno como dijimos como dije al empezar y dijeron tanto el general como la subsecretaria esta quería ser una reunión más cálida habiendo estado presente ahí en Zaragoza con todos con todos ustedes con todos vosotros no ha podido ser pero no queríamos dejar de transmitiros pues nuestra cercanía nuestro agradecimiento empezando por los profesores los profesores que han tenido que hacer ese esfuerzo de adaptación que es un esfuerzo muy importante pero que que lo están haciendo lo bien que lo están haciendo que están permitiendo que no se haya parado la vida en ningún momento y después tanto a profesores como sobre todo a los alumnos y a las familias que nos están escuchando España está viviendo unos momentos difíciles unos momentos complicados unos momentos en el que todo el mundo tiene preocupación algunos de los que han hablado pues han transmitido desde que han tenido un hijo estando ahí desde que tienen un niño de cinco meses desde que el marido lo tienen fuera cada uno tendrán una situación particular esa esa lejanía que hay que es algo muy duro también en muchas ocasiones de sobrellevar pero como no podía ser de otra manera en todas las intervenciones han surgido palabras que son mucho más que palabras y mucho más cuando vienen de alguien que como ustedes ha asumido un compromiso de formar parte de las fuerzas armadas yo he tomado aquí lo que ustedes decían que además sé que le salía del corazón que eran mucho más que palabras expresiones como orgullo moral alta compañerismo se habla de incluso de familia bueno yo creo que esos son el mejor ejemplo de lo que están aprendiendo ahí de lo que representan yo añadiría algo más de su generosidad de que están ahí en unas condiciones muy difíciles y lo están haciendo separados de su familia pero con una proyección de futuro que es de servir a España de servir a nuestro país aquí o como en algún caso en el caso de Turquía que hablaban las misiones en el extranjero antes se lo decía el teniente coronel que hizo una gesta heroica en Mali todos ustedes ahora están haciendo una gesta heroica yo siempre digo que estamos escribiendo una página de la historia del mundo una página de la historia de España en esta página de la historia de España las fuerzas armadas están teniendo un papel muy importante lo hicieron con la operación Balmis lo están haciendo ahora con la misión Balbuarte pero ustedes también ahí en la academia la están haciendo la están escribiendo porque están poniendo de relieve que gente muy joven algunos como que han tomado la palabra de primero con 18 años son capaces incluso siendo positivo en un momento determinado de tener esa capacidad de superación de ser generosos de pensar en el futuro y de pensar la importancia de la labor que realizan las fuerzas armadas cuando desarrollamos la operación Balmis siempre decíamos esta es una guerra y a este virus lo vamos a ganar y claro que lo vamos a ganar y lo vamos a ganar con la fuerza y con la energía y con los valores que representan las fuerzas armadas y con los valores que representan todos los profesores y los alumnos de la academia de Zaragoza así que transmitiros a todos a vuestras familias nuestro cariño nuestro apoyo nuestro orgullo y vuelvo a decir no es una palabra hecha yo siempre digo que para mí en mi vida una de las grandes cosas que me ha pasado es poder ser ministra de defensa en un momento tan duro como el que está viviendo España porque créanme que de todos ustedes de su generosidad de sus palabras de su esfuerzo y de lo que están pasando aprendo cada día aprendo yo pero aprendemos todos así que dentro de lo que es un curso que con las dificultades que tienen que aprendan mucho que lo superen lo superemos todos esta situación lo antes posible y que bueno por suerte hoy ya tenemos los móviles y estas cosas se pueden hablar con las familias pero que sus familias se sientan también tan orgullosos de ustedes como nosotros nos sentimos la academia de Zaragoza es un referente en nuestra historia de las fuerzas armadas va a seguir siendo una cuna de héroes y todos ustedes son héroes y heroínas así que enhorabuena muchas gracias este pretendía ser un acto simplemente con la formalidad que le queremos dar pero al mismo tiempo de muchísima proximidad y que sepan que aquí en el ministerio le sentimos como muy próximos como muy cerca y que en cuanto podamos haremos esa visita a Zaragoza que sigan trabajando que sigan estudiando que se preparen lo mejor posible y créanme que es una satisfacción cuando por ejemplo pues hablamos con los rastreadores militares en este momento cuando te cuentan que llaman a las casas de gente que ha dado positivo y se identifican como militares y la gente el ciudadano español respira cuando sabe que al otro lado del teléfono está un militar pues los españoles han respirado tranquilos cuando la operación Balmis estaban los militares en el mundo respiran tranquilos cuando saben que una parte de los contingentes son españoles y desde luego estamos muy tranquilos sabiendo que ustedes con todo el esfuerzo personal y familiar que están haciendo se están formando precisamente para servir a España enhorabuena muchas gracias y a estudiar que al final es lo difícil todos hemos estudiado hemos pasado por momentos complicados y difíciles ustedes tienen ese plus pero estoy segura de que sale muchísimo más reforzado que lo que salieron o salimos aquellos que no teníamos ese plus enhorabuena todo mi cariño a ustedes y a sus familias muchas gracias 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 Gracias.